Pues hoy es, uy, ¿qué es Gus? Miércoles. Miércoles, y se nos antojó carne. Seguimos festejando el cumpleaños de mi amor. Sí, platica. ¿Qué creen? Platícales ayer, veamos. Ayer comimos, Esteban me invitó a comer, y luego Gus yo le traje, porque nosotros nos íbamos a ir de rol, y hasta en la noche más tarde nos íbamos a ir a cenar, veamos. Y luego, pues haz de cuenta que andábamos bien llenos, ¿verdad? Y luego nos fuimos a la casa de Mon, y allá les dijo Gus que si querían Oligarden, porque pues íbamos a comer Oligarden. Y total que ya habían comido y que no sé qué, y luego total a la mera hora ordenamos alitas de Agus. Y ahora Gus me está haciendo carne. Mira, no, porque traíamos muchas ganas. Ya tenemos tiempo, ¿verdad? Como dos semanas. Como dos semanas. Dicen que comemos mucha carne, yo sé que es mala, pero pues, ya saben. ¿Eh? Es mala, pero está re buena. Mira, amor, que hermoso se ve el pasto, el zacate, que bonito, miren. Vamos a limpiar todavía, hermosos, este, porque Gus tiene ahí lo del zacate, pero mañana será otro día, o al ratito, ¿verdad? Al ratito y una vez. Pero miren. Pues se nos hizo de noche, veamos. Poquito. Poquito, miren. Ya está toda la carnita, estas son las cebollitas. Ay, también calientes. Qué rico. Hola, buenos días en este feliz viernes. Oigan, que creen hermosas, hoy vino el spa aquí a la casa y vinieron a bañar a Bailey. Miren, ellos, este, vienen, hacen, por decir, corte de pelo para los perros. Todo el servicio, los bañan, corte de pelo, les daban los dientecitos, les limpian los oídos, los perfuman. Esto me lo recomendó una conocida y, pues, y que dejan a su perrita bien bonita y van hasta tu casa. Ellos ahí traen especialmente, esa traila, o sea, la traen especialmente con el, ¿cómo se llama? Para bañarlo. O sea, traen todo bien, bien equipado para bañar al perrito. Y ahorita, este, le están haciendo su trabajo a mi Bailey. Lo tuve que llevar hasta allá, hermosas, porque dije, no voy a pensar el que lo voy a abandonar, pero no. Ahorita digo, el muchacho que viene ahí y me toca cuando ya esté listo, secado, lavado de dientes, todo, todo. Va a quedar bien lindo y a ver si dura, el tremendito, ya ven cómo se ensucia. Así que, si quedo contenta, ya cada vez que quiera, les hablo y ellos vienen y me lo hacen aquí en casita. Me lo van a traer bien bello. Esperando, todavía no me traen a mi bebé. Precioso, ya lo extraño, mi rey. Pero, ahí están trabajando con el Bailey para dejarlo más hermoso de lo que ya está. Esperemos. ¿Cómo se portó? Bailey. Bailey. ¿Se portó bien? Sí. ¿Sí? Gracias. Ah, déjame traerle el... Oigan, Bailey quedó bien limpio y bien perfumado, pero miren, anda agitado. Huele riquísimo, así que se los recomiendo y hace años los muchachos y miren, muy recomendado, hace muy bonito trabajo, huele riquísimo. Vamos a meterle para que coma. Miren hermosas, esto es lo que más me duele, tener que tirar las rosas. Pero, ¿saben lo que voy a hacer? Todavía hay bastantes bonitas. Miren. Uy, les voy a cambiar el agua con hielo y voy a sacar las que están todavía bonitas, como miren. Es que, miren. Entonces, les voy a quitar todo esto de donde venían envueltas y ponerlas para que todavía tener las flores. Pues, todas estas eran las que estaban ya, este, ¿cómo se llama? Marchitas, miren. Todas estas aquí son bastantes, pero miren todas las que, disculpen, estamos aquí en sábado lavando, limpiando y todo mi esposo está limpiando afuera y poniéndole una semilla al zacate, pero miren. Todavía son bastantes, miren. Muchas, muchas, muchas. Las que me regaló mi hijo todas están bien bonitas. ¿Ya las viste, mi amor? Sí, ya está muy bonita todavía. Sí. Más que vos, anda afuera, se está sirviendo hielo con agua porque está un calorón, ¿vea? Miren, qué bonitas. Más que le voy a quitar el papel y ponerlas así sin papel para que duren más. O sea, andamos, hoy es sabadita, andamos en el mall, ya van a ser las 7, Gus. Ya, ya son. Vinimos a recoger el anillo de mi amor y vamos ahorita a dealers a comprar las bases de maquillaje y luego vamos a comer aquí en el mall, ¿ve amor? Sí, avanzamos con media porque había mucha gente en fila. Sí, había mucha gente en fila, ahorita que pasamos mucha fila. O aquí estamos. ojalá que haya mis bases, ya las he buscado, pero si no que me las ordenen. Vamos aquí las buscandillas. ¡Gracias! 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 ¿Qué más me falta comprar un suero? A ver, van a checar a ver si las tiene. Vamos a apoyar a comer aquí en el mall, en el que rico. ahí se ha morido ahora. Un salmuchito. ¡Alama! Hoy le pusieron jalapeño, yo no los veo, les digo. No, no les voy a olvidar. Sí. Sí, ahí comemos. ¡Qué rico! Aprovechito, mi amor. Aprovechito, mi amor. Ya acabamos de comer, nos quedó mucha comida. ¿Agua? ¿A cuánto te quedó? ¿Te dice te quedó? A ver. Y la mitad del salmuch. Nos la vamos a llevar. La perra. Para la perrita que tenemos. Digo, el gusto que se ponga su anillo, ya lo pueda recoger. Es para poner, no para guardar. Para los huesos. ¿Para el qué? Miren qué bonito el que se compró. Lo hago. Ese día que me regaló las joyas, se lo compró, pero se lo hicieron más. Miren, les da una monocera por la luz. Miren qué hermosa. Muy bonito. ¿Cómo traerlo en la cajita? Mira. Qué hermoso, amor. Se las vas a poner. Ahora no traes tu brazalete. ¿Qué medida es vos? ¿Ocho? No sé. Qué bonito. Me quema mucho el sal. Qué bonito. Hola. ¿Cómo está mi gente hermosa? Hoy es? Viernes. No es cierto. Gus. ¿Qué es? Hoy es domingo. Hoy es dominguito, ¿verdad? Así es. Aquí andamos echándole ganas cómo andan el día de hoy. Oigan, hermosas, por favor, ayúdenme. Ay, no, no sé qué me está pasando con estas alergias. Ya me compró mi esposo medicinas y una medicina de otra y no quiero que me ir a que me inyecten, hermosa. ¿Saben por qué? Porque la verdad a mí las inyecciones de las alergias no me hacen. Un día me puse una y me puse peor. No sé qué medicina tomé. Ya mi esposo me compra de una, me compra de otra y no se me quita. Y como aquí ahora me damos bien fuerte, como a las 4 o 5, y luego ya me tomo una pastilla y esas pastillas me marean y luego me levanto y vamos a ir bien temprano a misa hoy es dominguito y no fuimos, hermosas, porque estaba bien mareada con ese medicamento. Supuestamente tomas un medicamento como cuando tomas del dolor, ¿verdad? Para sentirte bien. No, hermosas, no me siento bien. Hagan de cuenta que me empieza la estornudadera, la estornudadera, comezón en los oídos, bien feo, hermosas, ya no aguanto estas alergias de estos tiempos. Y pues sí, íbamos a ir a misa bien temprano y Gundo me quiso despertar porque dijo que ya sabe que me marea mucho esa pastilla y estaba bien mal, yo estornude y estornude estos tiempos. Yo nunca padecía estas alergias, nomás me vine para acá y valió, valió grillo, pero aquí andamos, ahorita vamos aquí a un mandadito, va mi esposo aquí donde le puso el sistema de sonido a su troca, este, no sé qué va a comprar y pues, vas a comprar algo que ocupa de ahí, amor. Sí, amor, voy a comprar. Este, y vamos para la troca y ya yo creo no vamos a hacer nada interesante, pero aquí andan ustedes con nosotros platicando y todo, está como entre muy bochornoso, muy caloroso, está muy, no sé, el día muy curioso, pero pues nos levantamos tarde, este, desayunamos, nos levantamos ya bien tarde, no, nos levantamos temprano y luego nos volvemos a caer dormidos. Sí, yo a las seis ya estoy con el ojo y a qué hora se levanta el baile, digo, a las cuatro o cinco. Dile cómo te haces el relojito, sí, estoy dormido y hay perras puñal a la mano. Sí, ¿verdad? Sí, siempre. Es muy inteligente, ¿verdad? Sí, no les has platicado que cuando lo sacas al baño, cuando se quieren meter, está ladrando. Y nunca, de los perritos que tenemos, nunca, ¿verdad? Es demasiado inteligente. Y en la mañana estábamos preguntando la pregunta, Gus, ¿tú quién, a quién crees que quiere más? O a su manera. Yo creo que a los dos, ¿Pero más? A mí, yo creo. Ay, yo creo. ¿Por qué, Gus? Si yo soy la que estoy todo el día con el sácame, méteme, dame de comer esto, a ver qué onda. No sé, mi amor, pero siempre, estamos los dos, a ti casi ni te perdón. Pero dile, ¿cuándo me voy? Pues sí, por ahí te digo que a los dos. Cuando me voy, me está, dice Gus, me busca, entonces, él quiere a su manera los dos diferentes, ¿verdad? Sí, amor. Oye, amor, ¿te gustó el spa de Bailey? Sí. ¿Dónde, aquí va a estar, vuelta? Sí. Oigan, hermano, es que está en la vuelta mucho tráfico. ¿Qué dijo? Me apitó allá, no está mirando humanamente. Muchas ganas de pitar. Ya llegamos aquí, hermosa, sí, lo dejaron bien limpio en el spa. Si quieren, si quieren, se los recomiendo a las que tengan perritos, díganme para dejarles la información ahí. Muy buen servicio, muy buen. Servicio y calidad, les tallan los huevillos. Oye, ¿cómo huele, Gus? No, sí, lo dejan muy bien. Huele bien rico, ¿verdad? Sí. ¿Está cerrado? No. Así que bueno, ahorita platico con ustedes en lo que le estamos llegando, hermosas. Oigan, está un calorón de esos calores como fastidiosos, como que no quiere salir. Yo le dije a mi esposo, no, no vamos a salir, está muy caloroso, pero se me hace que ahorita vamos a checar, van a ser las 3 de la tarde, este, a lo mejor para ir a la iglesia, hermosas. Si no pudimos en la mañana hay que ir, ¿verdad? Siempre hay que ir a agradecerle a Dios. Ah, les digo, hermosas, que el spa muy bueno, muy bueno, muy bueno para, para los perritos y si se quieren y les gusta que su mascota, este, los traigan bien limpios, díganme, yo les paso los, los datos de, del spa. Oigan, les digo una cosa, es que antes yo lo llevaba a Pesmar, Petco y Pesmar son tiendas de, que venden alimentos para los perritos, venden accesorios para los perritos, puro perritos, animalitos y todo eso. Este, cotorritos, pescados, pero cuando lo, yo lo llevaba a Pesmar, este, lo acabaron muy rápido, hacían su trabajo muy rápido, mal hecho y luego me lo encerraban en una, en una jaula hasta que yo llegara por él y él como que se asustaba y todo eso, entonces ya no me gustó y este me lo recomendaron y quedé satisfecha, así que si quieren la información. Ya está aquí, donde, ya estamos aquí donde mi esposo le puso el estereo a la, a la, a la troca, va a preguntarle a unos focos que quiere cambiarles, cambiarle. Dije, porque se ve, es lo del sol, dije, porque se ve como borroso, pero es el sol, porque miren, acá se ve claro. calor no apagó la troca porque le dijo el señor que abriera el cofre para unos focos que le van a cambiar, ay no, ya me estoy sufocando, nomás está abierta la puerta esa, pero entró puro aire caliente, ahorita tenía el clima, pero le dijo el señor que la apagara, no, 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 y ya mero viene el frío, lo que les gusta a ustedes más hermosas, el frío o el calor, a mí me gusta más, yo creo el frío, pero acá los fríos hermosas están súper, súper fuertes, con nieve, casi todos los años siempre cae nieve, muy helado, y todo eso me gusta, pero pues después mi esposo que tiene que salir a trabajar está pesado, y luego les voy a decir una cosa hermosa, con eso de las alergias y luego con estos calorones se siente bien feo, bien, como bien desesperado, ya me quiero ir a mi casa, ayer no íbamos a salir tampoco, pero mi esposo fue a recoger el anillo, este, se va a arreglar algo, en los focos, estoy haciendo negocio con él porque quiero ponerle un foco, más, va a parecer árbol de navidad, pues ya viene navidad, ustedes creen, me estoy asando, tú también, ay ya le abriste, ya corrió el aire, y cuánto se van a tardar, no ahorita no me lo van a cambiar, no, eso no se lo voy a hacer ahorita, lo de los focos, vamos a regresar a las, no escuches, ah bueno, no hombre, es que se tardan, cuánto se tardaron en ponerle el sistema, unas seis horas, seis horas, ¿quieres agua? no me lo van a cambiar tú, no me lo van a stove. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!